Esta es una forma entretenida y divertida de aprender no solamente figuras sino también patrones rítmicos. Disponemos de 9 sobres distintos, 9 figuras distintas obviamente predeterminadas y le pedimos al alumno que elija 4 de esos sobres al azar. Ponerle entonces elige la A, después la H, solamente por nombrar algunos, después la C y por último la G. Ok, disponemos de los 4 tiempos de los 4 beats uno al lado de otro y esto suena... Esto podemos orquestar realmente de la forma que queramos, de aquí hay más creatividad y mucha imaginación. Las combinaciones realmente son infinitas porque de esto podemos desordenar de la forma que queramos, que se yo. Obviamente volver a disponer adentro de los sobres también, de manera desordenada también. O si no te puede tocar un comodín y ahí realmente en ese caso depende de la creatividad y el criterio del alumno para ver qué figura le pone en ese tiempo que le tocó el comodín. Próbalo, te va a gustar. Chau. 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 Chau.